Bueno, le voy a dar la bienvenida a la doctora Katherine Ampuero, ex procuradora anticorrupción. Con ella queremos hablar muchas cosas que están ocurriendo en la fiscalía. Doctora, ¿cómo está usted? Bienvenida. Antes de hablar del audio que ya se conoce, de la conversación que ha ocurrido entre la fiscal Magali Quirós y el sacado de su sitio, el fiscal Alfaro, en el que estoy hablando del caso Cuellos Blancos, quiero compartir con usted algo que hemos descubierto. A ver, el 10 de noviembre, doctor Ampuero, el 10 de noviembre del 2023 del año pasado, ahí está muy bien, es un acta, en reunión de trabajo de Coordinadores Nacionales de Fiscalías Especializadas y Equipos Especiales, presididos por la señora Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se acordó lo siguiente, fortalecer las acciones de prevención estratégica y persecución de delitos, según la especialidad a su cargo, realizar un pronunciamiento institucional para que se aclaren las falsedades propaladas por un integrante del Ministerio Público en un medio periodístico, lo cual daña la imagen de la institución frente a la ciudadanía, para lo cual dos coordinadores serán entrevistados, dice este acuerdo, para la aclaración respectiva. Ahora, tales declaraciones se sintetizan en lo siguiente, el presupuesto de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, la acumulación de las carpetas fiscales referidas al caso de corrupción del gobierno del expresidente Castillo Terrones, el supuesto debilitamiento de los equipos especiales del Ministerio Público, respecto a la participación fiscal en el juicio oral del caso Sánchez Párez, la presunta participación de la fiscal de la Nación en las decisiones que se adoptan en los procedimientos disciplinarios de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio. Tercero, dice, frente al desenvolvimiento de la fiscal Marita Barreto, respecto al cumplimiento de su función de coordinación del equipo especial de la fiscalía de la Nación, respaldan la decisión de retiro de confianza en la coordinación del equipo especial a su cargo, y firman, y firman, bueno, firma el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada y terrorismo, la fiscal Irma Díaz-Livaque, coordinación nacional de las fiscalías provinciales transitorias corporativas especializadas en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, y sigue, ¿no? Rocío Gala Galvez, coordinación de las fiscalías especializadas en delitos de trata de personas, Elma Vergara Cabrera, coordinación nacional de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, firma Alfonso Barranechea Cabrera, coordinación nacional de las fiscalías en prevención del delito, Karina Vargas Quiñones, Marena Mendoza Sánchez, Daniel Alberto Jara Espinosa, él es oficina de coordinación en enlace de delitos de tráfico, por ejemplo, ilícito de drogas, Álvaro Castañeda Rojas, Edgar Alfredo Rebasa Vargas, él es el de la oficina de la unidad de cooperación judicial internacional y de extradiciones, Marco Guamán Muñoz, del área especializada en enriquecimiento ilícito, Hernán Mendoza Salvador, del área especializada en enriquecimiento ilícito, Juan Humberto Flores, de la unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia, y Elmer Ríos Luque, del equipo especial de fiscales de investigación relacionados al caso de los Cuellos Blancos del puerto de Callao. Entonces, firman 14 fiscales, lo que yo me he enterado es que la fiscal Marita Barreto también estuvo invitada a esta reunión, que fue algo abierto, no fue una reunión en secretismo, ella fue invitada a esta reunión y no asistió, evidentemente. En mis fuentes me dicen que al día siguiente, o a las horas de esta reunión, la propia fiscal Benavides llama a Marita Barreto porque ellas eran muy amigas, sino que a parecer la fiscal Benavides le quitó la confianza a Marita Barreto por unas declaraciones sobre el caso de las, como se dice cuando, de la acumulación, por el caso de la acumulación de las carpetas fiscales del presidente Pedro Castillo, parece que Barreto se enojó, en fin, que los fiscales de su caso se enojaron, y Benavides que creía en la acumulación de carpetas, o el fiscal a su cargo que creía en la acumulación de carpetas, parece que hubo un lío ahí en medio de la fiscalía, y se enojaron, y entonces empezaron a declarar cosas que según la fiscalía de la nación no eran correctas y se estaban pidiendo aclaraciones. Al día siguiente, o a las horas, cuando ella le dice que la va a sacar, que le ha quitado la confianza, porque el caso de coordinación de fiscales es de confianza, es un cargo de confianza, lo que mis fuentes me dicen es que la propia fiscal Barreto le pide tiempo, le dice a su amiga que le dé un tiempo, que le pide dos semanas, porque luego además venía una condecoración, no es cierto, al equipo de fiscales que había logrado, pues entre otras cosas, poner contra las cuerdas a Castillo y compañía, y porque además quería hacer una buena transición, y Benavides le da tiempo. El 17 de noviembre, Chela Villasís publica un tuit en el comercio, ahí tenemos el tuit, lo puedes poner ahí, según fuentes del comercio, en las próximas horas la fiscal de la nación, Patricia Benavides, cesaría en el cargo de coordinadora de la fiscal Marita Barreto, este malestar provocaría la inmediata renuncia de los coroneles Jarve y Colchado y Walter Lozano, lo que también sé es que Benavides habla con Jarve y Colchado, y que le dice que ya Barreto no va a estar en el grupo como coordinadora, y que Jarve y Colchado no se enoja, que dice que bueno, él va a trabajar con quien ella diga, Jarve y Colchado hasta ahora no me contesta, el teléfono me deja en visto, pero coronel, conteste a todos los periodistas, y después de eso, este tuit de Chela es a los siete días, a los 16 días exactos, el 26 de noviembre, la señora Benavides saca a Marita Barreto, claro, la saca en la madrugada, después de dos semanas, justamente después de las dos semanas que le había pedido Barreto, lo que dicen el entorno de Barreto, de Benavides, es que ella jamás pensó que lo que le estaba pidiendo Barreto, era tiempo para guillotinarla, que ella nunca pensó que lo que le estaba pidiendo, era dos semanas para cortarle la cabeza, y bueno, ahora usted ha visto la defensa de Benavides, que hablan pues de chats editados, incluso el propio perito que antes fue gerente de peritaje en el ministerio público, el señor Umpire, dice que todo esto es pues un mamarracho, que prácticamente no tiene ni hora, y que todo ha sido manipulado, yo le he preguntado al coronel Colchado si ha habido fuente de origen, si esto hay una cadena custodia, y no se oye padre, la doctora Barreto no quiere dar entrevistas, evidentemente, pero sí le quiero preguntar a usted, que sabe tanto del ministerio público, ¿qué es esto? Bueno, en primer lugar, milagros, de esta relación de fiscales, que tú has puesto acá en el programa, que el 10 de noviembre, es decir, antes del operativo Valkiria, 16 días antes, 16 días antes, en esta reunión de fiscales coordinadores, de las distintas fiscalías especializadas del ministerio público, de manera conjunta, tomaron esta decisión, o de respaldar la decisión del retiro de confianza, a la fiscal Marita Barreto, se lee claramente, y también hay que señalar, que todos los fiscales que aparecen firmando este documento, por si acaso, no todos han sido puestos por la fiscal Benavides, en el cargo de coordinadores, ah no, claro, viste de atrás, exacto, por ejemplo Chávez Cotrina, Chávez Cotrina, quien no conoce al fiscal Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías especializadas de crimen organizado, que no ocupa dicho cargo, porque la fiscal Benavides lo haya colocado en ese cargo, como para decir, ella se reunió con sus amigos, y todos sus amigos, no, le respaldaron, porque ella les puso en ese cargo, no, eso no es verdad, el fiscal Chávez Cotrina tiene muchísimos años, a cargo de la fiscalía, en la coordinación de estas fiscalías especializadas de crimen organizado, de igual manera podemos mencionar a varios fiscales, que ya venían trabajando durante muchos años, en las fiscalías especializadas, como por ejemplo, el doctor Jara, especializado en tráfico de drogas, entonces, no es que le debe el cargo de fiscal provincial especializado en tráfico de drogas, a Patricia Benavides, él viene creo que desde el año 2005, o sea, tiene muchísimos años de experiencia, igual el doctor Barrenechea, Barrenechea, y otros fiscales, Alfonso Barrenechea, exacto, otros fiscales especializados, que no le deben su cargo a Patricia Benavides, que tienen muchísima trayectoria, dentro del ministerio público, o sea, ese es un hecho real, es un hecho concreto, que, digamos, desvirtúa, porque probablemente van a decir después, claro, todos firmaron, porque le debían el cargo a Patricia Benavides, y todo el dinero es así, ¿no? Ahora, lo cierto es que es una reunión de coordinadores nacionales, de fiscalías especializadas, y equipos especiales, y tienen competencia a nivel nacional. Correcto, no es una reunión entre gallos y medias noches, de un grupo adscrito, y felpudo de Benavides, no, cada uno tiene criterio propio, y todos firman, la que no está presente, evidentemente, es Marita Barreto, pero tenemos, podemos hacer memorex, en Rolo, pongamos lo que dijo Benavides, y lo que dijo Barreto, porque tenemos que recordar, o sea, a ver, yo estoy buscando la verdad, porque lo que no puede pasar, es que un aforado, que un funcionario, sea decapitado, para empezar, con chats, que no sabemos si tienen fuente de origen, yo he preguntado, y nadie me contesta, ¿por qué no contestan? No sabemos si hay custodia, ¿dónde está Jaime Villanueva? Y si él no entregó su celular, ¿de dónde han sacado todo esto? ¿Del topo? ¿De la gente? Bueno, pero la gente, tiene que haber un diálogo de ida y vuelta, hoy día, la doctora Ampuero, va a analizar mejor este caso, pero, ¿qué pasó? ¿Qué dijo en su momento, Patricia Benavides? Aquí está. Tengo un mea culpa de haber confiado en una coordinadora que había sucumbido el apetito del poder. Y ahora lo puedo decir, al interior del Ministerio Público, se sabía muy bien que se iba a cambiar a la coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, debido a los cuestionamientos derivados del tratamiento procesal de la información para someter a investigados con propósitos mediáticos y no jurídicos. La fiscal Barreto sabía que se produciría el cambio y ella solicitó mantenerse hasta el 7 de diciembre, indicando que era para conmemorar y ser galardonada por la detención del expresidente Pedro Castillo Terrones. Pero lo real fue que estaba ganando tiempo para presentar un organigrama fabricado, su supuesta organización criminal y lograr un seguro mediático para atornillarse en el cargo de coordinadora. A ver, esto es lo que dice la fiscal de la Nación, cuando nosotros escuchamos esta declaración de que ella ya sabía, empezamos a investigar dentro de la fiscalía si esto era verdad, porque si ella sabía quiere decir que había hablado con coordinadores. Claro, porque hasta ese momento milagros, teníamos la versión de Patricia Benavides que era su dicho con el dicho de la fiscal Marita Barreto, donde la fiscal Marita Barreto decía que no, que no tenía conocimiento de eso y más bien lo que había generado que salga entre gallos y medianoche y debo reconocer ahí también que yo también utilicé ese término y critiqué esa decisión apresurada y creo que tú también en su momento que entre gallos y medianoche se haya sacado a la fiscal Marita Barreto. porque no se le vio sacar de madrugada, ¿no? Exacto, entonces parecía todo. En ese momento teníamos la palabra de la fiscal Benavides contra los hechos de Benavides. Exacto, eran palabras, pero ahora tenemos un documento de tu producción. Claro, porque hemos empezado a investigar y el silencio de Colchado, el silencio de Barreto frente a cosas que luego se van conociendo no debería de suceder y además ¿cómo sabía? Esa era la pregunta, ¿cómo sabía Chela Villa si es que querían sacar a Barreto? ¿De dónde sale esta información? Hoy sabemos que ya existía un documento y bueno, claro. Es que es ampliamente conocido que se filtra información a los amigos periodistas cuando aquí ya definitivamente esta información se ha filtrado del propio Ministerio Público y ya sabemos de qué parte del Ministerio Público a la periodista Graciela Díazis, ¿no es cierto? pero a ver, aceleraron el tema las fuentes de Chela son diversas yo siempre además ella sorprende porque saca temas de un lado y de otro yo no tengo nada que ver con sus fuentes pero sí es clave porque ella lo saca el 17 de noviembre ¿correcto? y este acuerdo es firmado el 10 y anuncia algo que es verdad o sea, corrobora lo que dice Chela tiene una fuente real y seria fidedigna como dice usted que está contando lo que habían decidido y eso sí lo sabía Barreto pero vamos a escuchar lo que ella cuenta a los medios a la prensa señora Benavides dijo que usted sabía que iba a ser removida desde el 10 de noviembre e insinuó que esa causa de ese conocimiento que usted tenía que motivó el allanamiento y las medidas que la conciernen el conocer que yo salía o no conocer no es digamos relevante ¿por qué? porque acá no se ponen en los cargos de la función del Ministerio Público a diferencia de cargos de confianza en el Ejecutivo o en otros estamentos porque acá los fiscales somos colocados por sus cualidades y sus capacidades no porque somos amigos o porque somos leales o traidores y por lo que he hecho hoy he sido retirada de la manera más ruin entre gallos y medianoche no a ver bueno usted doctor Ampuero quiero escuchar toda su sabiduría pero o sea si es relevante si es relevante y los cargos de coordinación además de cumplir con los requisitos es un cargo de confianza recordemos si nos vamos al equipo especial Abajato quien nombró al fiscal Omar Tello y al fiscal Hamilton Castro el fiscal de la nación crearon este este grupo especializado ¿no es cierto? y nombraron a su coordinador lo hace el fiscal de la nación porque también es un cargo de confianza pero luego entra Chavarri cambia y nombra a su persona en ese momento de confianza a Rafael Vela le dice yo acepto pero a ti quita a Hamilton Castro eso aparentemente ocurrió ¿quién crea este equipo especial liderado por la fiscal Marita Barreto quien lo crea? Patricia Benavides Patricia Benavides porque su competencia como fiscal de la nación lo puede hacer y confiaba en ella y confiaba en ella y la pone a ella no porque le correspondía a la fiscal Marita Barreto no sino porque en ese momento era una fiscal que cumplía los requisitos pero que además era una fiscal de su confianza por eso es que la nombra como coordinadora igual pasa en el equipo especial de los Cuellos Blancos se crea lo crea un fiscal de la nación o la fiscal de la nación que le está en su turno en ese momento y nombra como coordinador a alguien que tiene que ser a Rocío Sánchez y que tiene experiencia en el tema en ese caso fue Rocío Sánchez porque ella ya conocía ella fue la que investigó y descubrió esta organización criminal de los Cuellos Blancos del puerto para tener secuencia pero luego el entorno de Rocío que bueno hasta ahora no logro entrevista con la doctora Sánchez cuenta que la fiscal Soraya Dávalos la propia fiscal le siembra a Sandra Castro y la pone de manera ilegal no es cierto en el equipo y es más da la orden que todas esas grabaciones que nacieron de una media ilegal ya no se la den a la fiscal coordinadora la fiscal Rocío Sánchez sino que se la den a la fiscal Sandra Castro que la puso Soraya Dávalos o sea le apartó de la información ya no tengas conocimiento de esto Rocío Sánchez sino todo pasa por Sandra Castro y esa es materia de una denuncia que hizo la fiscal Rocío Sánchez ante la junta que por cierto la junta no ha actuado de una manera tan acelerada no sabemos en qué va esa investigación la propia fiscal Rocío Sánchez cuenta que todo esto empieza a cambiar cuando ella empieza a investigar el CV y gracias a un colaborador eficaz doctora Ampuero que se entera de que la habían ayudado a pasar el examen para hacer que Soraya Dávalos se entera pues que hay un colaborador que dice que el nombramiento de Soraya Dávalos como fiscal suprema por el fenecido CNM Consejo Nacional de la Magistratura ha sido irregular se hizo gracias a Cabaza que es un personaje nefasto muy oscuro correcto de la época futbolista entonces pero ahí ahí es cuando les siembra Sandra y luego Sandra es quien lleva a Rocío a la casa de Vizcarra así es ya entonces eso por un lado para entender bien cómo son las coordinaciones y eso está en la junta pero yo tengo entendido que este documento de la reunión de coordinadores también está en la junta o sea la junta no ha investigado bien ¿qué está haciendo la junta? la junta obviamente salió el tema Valkiria en los medios amanecimos con esa noticia recordarás allanamientos detención preliminar y allanamientos y allanamientos a inmuebles ¿no es cierto? de los otros asesores etcétera y la detención preliminar de Jaime Villanueva entonces ahí inmediatamente es que se da estos la junta toma conocimiento y actúa de una manera sumamente apresurada sumamente exprés que en menos creo que de ocho días ya Patricia Benavides estaba suspendida ¿en base a qué? a la información periodística porque ni siquiera habían solicitado al equipo especial liderado por la fiscal Marita Barreto oigan pásenme la documentación los medios probatorios toda su investigación para ver qué tanta responsabilidad o cuál es el material probatorio que vincula a la fiscal de la nación Patricia Benavides con esta presunta organización criminal como para que la junta pues actúe de manera exprés suspendiendo a la más alta funcionaria de dicha institución cuál es la evidencia solamente lo que salió en la prensa o sea la resolución judicial del allanamiento y la detención preliminar de Villanueva es lo único los abogados de Benavides hoy dicen que es una prueba bamba una prueba falsa una como dicen los abogados una prueba no dicen bruja tienen un término una prueba hechiza que no algo así como un armani porque dicen que no hay una fuente de origen que no hay custodia y que básicamente es un armani he tenido la oportunidad de escuchar la presentación que hizo el abogado Castillo a la fiscal Benavides y ahí da cuenta ante la junta nacional de justicia de la existencia de esta pericia que ellos han mandado a hacer que es una pericia de parte donde la conclusión es que estos chats han sido manipulados han sido cortados no existe la fuente de origen obviamente si esto lo trasladas al equipo especial liderado por la fiscal Barreto ellos van a defender sus chats ¿no es cierto? porque en eso básicamente en eso ese es el sustento principal de todo el caso Valkiria ¿no? entonces tienen que defender la única el único material probatorio fuerte que ellos tienen entonces aquí para una ¿cómo puedes bajarte a un fiscal de la nación con un chat que ni siquiera sabes de dónde ha salido? no deberías pero los hechos demuestran que lo han hecho ¿y por qué la junta nacional de justicia estaría tan interesada en guillotinar a Patricia Benavides? bueno eso es algo que tiene que responder los miembros de la junta nacional de justicia pero de lo que sí estoy segura milagros es que pese a la evidencia que se ha presentado la junta no va a dar marcha atrás ellos van a confirmar esta suspensión de seis meses porque no hacerlo implicaría para los miembros de la junta reconocer que actuaron de manera absolutamente precipitada de una manera irresponsable vulneratoria del debido proceso y además que tuvieron una actuación política ¿no es cierto? entonces ellos no creo yo desde mi punto de vista que se van a exponer a eso pese a que la evidencia está demostrando de manera objetiva que actuaron de manera apresurada vulnerando el debido proceso nadie está en contra que se investigue por supuesto que debieron investigar toda la verdad pero que se haga con debidos procesos totalmente porque si hoy hacen eso con la fiscal de la nación mañana hacen cualquier cosa con cualquier ciudadano cualquier ciudadano de pie imagínate ya no hay estado de derecho ya se está demostrando no es que no hay estado de derecho tal cual ahora lo que sí tiene que haber es que el equipo especial yo me imagino que a estas alturas ya habrá mandado a hacer una pericia ojalá no porque tenemos que tener aquí una pericia oficial oficial por parte de peritos nombrados por el ministerio público pero que nos den objetividad y transparencia y lo que se tiene que dar en la investigación es un debate pericial dependiendo de las conclusiones obviamente si las conclusiones son contrarias a esta pericia de parte se tendrá que dar un debate pericial pero bueno yo creo que hasta ahora probablemente el equipo especial no ha solicitado esa pericia porque como vuelvo a decir estos chats es el único material probatorio que ellos tendrían para haber sacado suspendido a las fiscales Patricia Benavides y obviamente el equipo especial haber requerido este allanamiento esta detención preliminar lo importante ahora es que ya se abrió una investigación en contra de Patricia Benavides y los abogados de Patricia Benavides ya van a poder tener acceso a esa carpeta fiscal y yo creo que poco a poco se va a ir sabiendo más cosas de este caso milagros lo importante es que al abrir esta carpeta fiscal que se investigue y se respete el debido proceso dentro de ellos el conocer el material probatorio para que pueda ejercer su derecho a la defensa como se debe ahora a mí me causa bueno tengo demasiada curiosidad por este caso y además por el caso de FICOP porque resulta que mañana ya no entiendo nada pero mañana el Poder Judicial va a evaluar el cese de 30 meses de prisión preventiva de Mauricio Fernandini entonces no entiendo no se supone que para FICOP Mauricio Fernandini era un fuerte personaje y un eslabón de esta organización criminal de Sada Goray y ahora mañana van a evaluar el cese de la prisión preventiva porque según los abogados de Fernandini existen hay inexistencia de graves y fundados elementos de convicción y que no hay peligro de fuga ni obstaculización de la justicia aquí lo interesante va a ser milagro saber cuál es la posición del ministerio público no vaya a ser que como en el caso Lava Jato se presentó por ejemplo fiscal Domingo Pérez y se desistió de la prisión preventiva contra los empresarios Graño Montero Graño Miro Quesada y todo eso se desistió de la prisión preventiva entonces aquí va a ser muy importante saber cuál va a ser la posición del ministerio público en la audiencia que esperamos que lo pasen en Justicia TV que sea público porque queremos escuchar la opinión del fiscal y la solidez con la que va a solventar en esta audiencia pública su posición exactamente bien raro todo ahora lo más y en medio de todas estas extrañezas está el caso doctora de Magali Quirós no a ver tengo tantos papeles aquí está es que la fiscalía me tiene ya todo el día estudiando leyendo casos yo no entiendo al fiscal Villena cómo puede haber sacado al faro al fiscal al faro usted sabe que el caso del que estoy hablando el caso de los cuellos blancos a ver Magali Quirós Caballero fue designada coordinadora del equipo de los cuellos blancos por el fiscal Villena el actual fiscal de la nación por el actual fiscal de la nación coordinadora sí pero ingresó al equipo cuando era fiscal de la nación Zoraida ella la ingresa la penetra en este equipo especial pero como coordinadora la nombra el actual fiscal Villena pero el doctor al faro envió un oficio bueno envió dos contando que la señora Magali Quirós hacía reglaje a periodistas no solo periodistas reglaje a periodistas a policías a la propia fiscal que descubrió e investigó a los cuellos blancos a Rocío Sánchez a Rocío Sánchez y ojo que aquí también hay que hacer la precisión que el fiscal al faro no ha sido puesto en el equipo de los cuellos blancos del puerto por la fiscal Benavides como para decir no por quién fue puesto en la época de Zoraida Ábalos o sea no es que ah él arma este escándalo o se arma todo esto porque está defendiendo Benavides exactamente entonces ahí también hay que poner un par él no ha sido puesto en este equipo por la fiscal Benavides o sea él ya tiene tiempo o tenía ¿no cierto? tiempo trabajando en este equipo especial de los cuellos blancos y algo importante cuando él se entera obviamente por el diario El Peruano que la fiscal Magali Quiroz ha sido nombrada como coordinadora pues informa al fiscal Villena mire las irregularidades ¿cuáles son las irregularidades? que abrieron una carpeta fiscal de seguimiento a periodistas y primero periodistas ¿no? a dos periodistas Juan Carlos Cafur de Sudaca y a César Romero de la República y esta investigación la tenían en secreto y esta investigación se la pasaron a Magali Quiroz y Magali Quiroz tenía esta investigación y la mantenía en secreto ella sabía del seguimiento irregular que le estaban haciendo a estos dos periodistas no hizo absolutamente nada ¿ok? fue cómplice de eso ella sabía ella era la que dirigía esa investigación ella dirigía a la investigación cuando la investigación ya había concluido su investigación ella antes de que concluya abrió una investigación a la fiscal de los Cuellos Blancos a Rocío Sánchez y también la arregló y la abrió de manera absolutamente ilegal porque ella no era competente por el cargo que tenía para investigar a una fiscal provincial el que podía investigar a la fiscal provincial y a cualquiera llámese Sánchez llámese lo que se llame apellide lo que se apellide a una fiscal provincial solamente le investiga un fiscal superior entonces Magali Quirós era fiscal provincial ella no podía investigar a Rocío Sánchez pero sin embargo abre esta carpeta fiscal de manera ilícita de manera irregular usurpando funciones y eso es un delito y manda a seguir a la fiscal Rocío Sánchez está la evidencia la evidencia la hemos visto el domingo en un programa de televisión y luego acumula las dos carpetas fiscales la de seguimiento a los periodistas con la de seguimiento a la fiscal Rocío Sánchez y a los policías las acumula ¿no es cierto? y esta es una irregularidad total Alfaro se lo dice además claro se lo dice que está mal acumulada totalmente ¿tenemos parte del audio Rolo? vamos a escuchar cuando me reunimos el personal policial me dijeron que querían que hay un testigo protegido un policía y que este policía para empezar tenía denuncias con Cochado porque también me dijeron que esta no era contra los policías que eran todos oficiales subalternos sino que al final lo que querían hacer era llegar a la feita postura esa investigación porque ya era un término y usted dejase no puede decir no porque iban a tocar la colchada o no porque entonces no, no, no y en este momento he dicho que porque iban a tocar la colchada yo no tengo ninguna relación con colchada ni quiero protegerlo ni mucho menos no es cierto debe haberlo cerrado debe haberlo cerrado y no comunicar no comunicar cuando la investigación aún tenía carácter de recetar pero ¿cuándo es su criterio? porque lo voy a cerrar y cómo afecta la intimidad de las personas que tienen una videovigilancia encima este esto no es un estado policiaco para estar espiando a la gente y después arqueando en secreto a los casos porque tendría que hacerlo hubo uno que provenía del primer despacho que lo abre el doctor Andy Junior el 5 de abril de este año por cuatro meses en ese caso supuestamente era por las publicaciones que aparecían en Sudá y en la república y que habría cierta resiliencia en cuanto a la organización criminal a los ataques que le hizo un caso ese caso él se lo deriva a usted en mayo desde mayo hasta el 5 de agosto que usted ha tenido ese caso no se ha hecho absolutamente nada como usted bien dice cuando usted inicia el caso del secreto el otro caso del secreto usted lo acumula acumula un caso con el caso vencido que grave lo que le dice al fiscal al faro a mahali quiroza la fiscal pero además ella sabiendo que habían investigado sin tener la aprobación de un juez sin nada de manera ilegal ella no hace nada y ella ella tenía la carpeta fiscal ella tenía y era la titular ella dirigía la investigación ella dirigía la investigación que tiene concolchado no entiendo mira aquí la verdad es señor fiscal de la nación villena va a seguir manteniendo en el cargo a esta fiscal a cambio de que que le debe yo creo que le debe protección yo le quiero preguntar varias cosas por qué gorriti dice que tiene cogido de no sé dónde a villena no sé las declaraciones aquí del ex asesores de la fiscal patricia benavides como que recobran fuerza porque dice que lo tiene cogido correcto ya bueno ahora la gente los seguidores protectores de gorriti no hacen caso a ese chat yo voy a hacer caso a todos los chats ya entonces él dice que lo tiene cogido y resulta resulta que rocío sánchez fue la que estuvo descubriendo la verdad de zoraida ábalos y resulta que magali quirós que manda a seguir arreglar a rocío sánchez es amiga puesta por quién por zoraida ábalos totalmente y ahora él pone a magali quirós como coordinadora y él necesita él este señor villenas necesita el apoyo de zoraida ábalos y zoraida ábalos amigo de quién es amiguísima de quién es de gustavo gorriti me dejo entender estoy armando mi rompecabez y digo ah villenas te estás protegiendo con magali quirós o estoy muy equivocada aquí lo lamentable milagros es que vemos y tiene más sustento lo que venimos diciendo algunos este conflicto dentro del ministerio público entre dos de una argolla pasan a la otra argolla no lo que necesitamos ahora quien dirija o sea coordinador de este equipo especial los cuellos blancos del puerto tiene que ser un fiscal idóneo un fiscal que nos asegure transparencia respeto al debido proceso respeto a la legalidad porque tenemos que recordar que el fiscal es el defensor de la legalidad entonces tener a la fiscal magali quirós como coordinadora de este equipo especial la verdad deja muchísimo que desear y yo creo que el fiscal villena nos debe una explicación a todos totalmente porque la mantiene a esta señora en ese cargo que le debe o que le teme que le debe o que le teme y que hay entre todos ellos bueno muchas gracias doctora Amporo y más milagros esta fiscal magali quirós con lo que hemos sabido a través de lo que se se ha mostrado de los audios de alfaro de estos audios que ahora de programa cuarto poder que ha evidenciado que ha cometido delitos ya no solamente estamos hablando de que unas faltas administrativas que tienen que ser sancionadas por la oficina y control ha cometido delitos delito de usurpación de funciones delito de abuso de autoridad y hasta quizás prevaricato entonces una persona con estos antecedentes a cargo de una investigación tan importante tan emblemática como es los cuellos blancos del puerto lo único que nos va a asegurar es impunidad ¿no será que el fiscal Villenas también tiene su audio? bueno son muchos los que han salido ¿no? teniendo audio ahí entonces nada nos sorprendería la cosa es que el fiscal de la nación tiene que contestar porque mantiene a una fiscal como coordinadora que se atreve a arreglar a gente sin autorización de un juez y lo lamentable quien denuncia este hecho es sacado de su cargo que tiene años ahí la venganza y la vendetta ni más ni menos gracias gracias doctora Amporo voy a regresar con el director del diario Correo con Iván Eslocovic con él vamos a tocar este y otros temas por supuesto de actualidad Iván publicó una entrevista a Vladimir Vladimir sigue bueno sigue tuiteando de manera desenfrenada vamos a la pausa pero antes necesitas cambiar dólares o soles de manera segura y online bueno hazlo con Dollar House y obten el mejor tipo de cambio del Perú además si tienes una empresa o negocio puedes acceder a un tipo de cambio preferencial con una atención personalizada operaciones más rápidas y por supuesto 100% garantizadas son más de 100 mil usuarios y 14 mil empresas satisfechas ya lo sabes ingresa a www.dollarhouse.pe o descarga el app y cambia con Dollar House tu casa de cambios que paga más y cobra menos ya venimos